Alerta en C5N, esto pasa ahora en Caracas, represión en las calles. Lo que estamos viendo, la situación es de máxima tensión, tal como venimos contando desde que comenzamos el diario hoy. Atención, una oposición, Agus, que se había mantenido reservada de alguna manera a la espera de, bueno, que sean las 7 de la tarde, hora argentina, para finalmente hablar. Estamos a segundos nada más, minutos probablemente. Lo mejor que podría pasar es que haya un mensaje de calma a la población venezolana, porque lo que está pasando ahora es esto que estamos viendo. Se replica en distintos puntos, además, en distintas partes del país, pero por supuesto que con mucha más contundencia en Caracas, donde veíamos que al principio mucha gente salía y se empezaron a contagiar porque salían, y algunos medios le preguntaban hacia dónde iban, y no había una respuesta concreta en ese momento de hacia dónde iban. Y no había una convocatoria. No había una convocatoria. Y había silencio, porque, a ver, entre las elecciones, los discursos y las 6 de la tarde, nadie de la oposición habló. María Corina ha marchado y la nombramos a ella, pero bueno, a ver, el electo es Edmundo Urrutia. Pero no fue hasta las 5 de la tarde que anunciaron que iban a dar esta conferencia, pero todo este colectivo salió mucho antes. Entonces quedó a la espera de una palabra, probablemente, de que les dijeran algo sin entender por qué ya había sido proclamado maduro, sin entender por qué a quienes habían votado no salían a hablar, y salieron a hacer lo que están haciendo. Bueno, es que usualmente, y ahí lo estamos viendo, la calle le ganó de mano a la dirigencia opositora, una dirigencia opositora, que decía yo hace un rato, bueno, tal vez como estrategia esta vez, iba desde un lugar distinto y habían entendido que lo que tenía que suceder era que se unieran, que intentaran con un discurso que podría haber capitalizado de una manera mejor, entiendo yo, por ejemplo, el caso de los exiliados, de las familias desmembradas, y que sin embargo, si bien fue utilizado, tampoco dio los resultados, evidentemente, que esperaban, o no lo potenciaron al extremo, pero bueno, porque es una realidad de las familias venezolanas, la verdad que es así, es un punto débil, ¿no?, que la oposición debería haber capitalizado. Bueno, lo cierto es que se mantuvieron expectantes, y la calle se adelantó, y comenzaron a salir algunos grupos, esta situación, esto que estamos viendo ahora, se repite en diferentes lugares de Caracas, y como decía Agus, otros lugares también del país, no solamente en Caracas, claro, hay algunas zonas donde es más propicio por el tipo de electorado, porque hay una cuestión de estrato social, cuestión económica, que responde más a Maduro, esto ha sido así históricamente, en una Venezuela que lucha fuertemente por dejar de ser desigual, esto es lo que hay que decir. Quiero sumar a la colo también, porque bueno, hay corridas en la calle, hay corridas, y esto es lo que manda a estas horas, porque esto se repite en diferentes lugares, me están diciendo, recién me contactaba con alguien que está allí cerca del hotel donde estaba Tilio Borón, que hablaba con nosotros, y me decía, acá hay un shopping al lado, estaba abierto, estaba todo normalizado, o sea, todo normalmente, pero claro, empezaron las balas de goma, los gases lacrimógenos, las corridas, periodistas, los opositores en la calle, reclamando y gritando fraude, y la postal empezó a cambiar, bueno, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, probablemente sea por la hora, pero presionas bajas, una zona que probablemente es distinta, no tan comercial. Hoy están en las calles bastante vacías, Dani. Sí, poca actividad. Sí, y todo esto se está dando, te sumo una información, en esa misma conferencia de la que hablábamos más temprano, la del fiscal general Saab, leyeron un comunicado, donde repudiaban la injerencia de los países y también, bueno, daban a conocer el resultado, lo oficializaban y demás. Pero ese mismo comunicado tenía una advertencia, y lo que advertía era justamente cuáles eran los actos violentos que podían enmarcarse dentro de delitos, ¿no? En el marco del desconocimiento o del no reconocimiento del resultado oficial. Y nombraron cuatro. Uno es el de la instigación pública, que tiene de tres a seis años de prisión. Otro es el de la obstrucción de vías públicas. Yo te digo esto porque ahora hay que tenerlo en cuenta, porque lo advirtieron este mediodía, con una pena de seis a diez años de prisión. El tercero que mencionaron fue el de la instigación al odio, que puede ser bastante amplia la interpretación de esto, con una pena de diez a veinte años de prisión, y la resistencia de la autoridad con una pena de un mes a dos años de prisión. Bueno, esto está pasando ahora en las calles, ¿eh? Allí estamos en vivo en Caracas. Por momentos hay una tensa calma, por momentos comienzan las corridas, las balas de goma, la represión a los manifestantes que están allí en la calle. Vamos a hacer una...